Bueno, ¿qué es el impuesto a las ganancias extraordinarias o los impuestos de guerra? ¿Qué es un impuesto de guerra? Omar, estamos en una guerra. A veces nos dicen, ¿no? Esto es una guerra contra la COVID-19, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Bueno, es un impuesto que se cobra de manera extraordinaria, como su nombre lo dice, dado una situación dramática, como en algún momento fue la primera o la segunda guerra mundial, sobre todo a las empresas y eso, ¿no? ¿Quiénes lo pagarían? ¿Por qué tú dirías Omar? Pero todos estamos reventados. ¿Cómo nos van a cobrar más impuestos? ¿De dónde? Si mi bolsillo está sufriendo. No, 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 un momentito. El impuesto, ¿por qué no se lo cobramos a aquellas empresas, no? Aquellas empresas que en esta coyuntura están ganando incluso más que antes. Y ustedes me dirán, estás loco, ¿quién está ganando más que antes en medio de la pandemia? Bueno, piensen en todas esas empresas de tecnología que se han visto beneficiadas justamente por todo el proceso y por el confinamiento. Me pongo a pensar en una. Netflix, por ejemplo. ¿Cuánta gente se ha suscrito a razón de la pandemia mucho más a Netflix? Las empresas de tecnología, las grandes empresas farmacéuticas en este momento. Aquellos que venden los cubrebocas, el alcohol en gel. Hay de todas maneras, son pocas sí, pero hay empresas que en esta coyuntura de pandemia en el mundo están ganando mucho más que antes. Entonces hay una corriente que dice que sería justo, sería justo que en base a esas ganancias extraordinarias se empiece a cobrar un impuesto adicional. ¿No? ¿Cuáles son las voces en contra? ¿Cuáles son las voces en contra? Claro, porque las voces a favor dicen que eso ayudaría a aliviar las pobres cajas fiscales de los países que en este momento están gastando más y están recibiendo menos. Los déficits enormes. Hay voces en contra. Las voces en contra dicen que esto desincentivaría de alguna manera la inversión que en este momento es necesaria. Porque lo que dicen los de este lado es que, bueno, tú le vas a cobrar 10% más y esa empresa de cubrebocas o esa empresa tecnológica yo no va a invertir lo que planeaba invertir porque el costo de invertir ahora va a ser mucho mayor. Entonces tu impuesto está desalentando justamente la inversión. Eso dicen los que están en contra. Claro, los que están a favor dirán que el beneficio es tan grande que así le cobres. 10% más prefieren invertir más. Ahora, ¿dónde está el Perú en medio de ese debate? La ministra de Economía, María Antonieta Alba, cuando se le ha preguntado un par de veces esto, no directamente el tema del impuesto sobre ganancias, pero elevar los impuestos ante una coyuntura sumamente complicada de la caja fiscal, ha dicho que eso no está en evaluación en este momento. Lo que están mirando es cómo levantar la economía, cómo recuperar el crecimiento económico, pero va a ser quizá un debate que se va a tener que plantear en su momento, quizá de cara al 2021, cuando tengamos que hacernos las preguntas de cómo vamos a sostener las cajas fiscales y todos los proyectos y medidas que queremos financiar en este momento. Habrá que cobrarle más impuestos a otros en un país donde lamentablemente no todos pagan impuestos por la alta informalidad. Un tema complejo. Y eso, ¿cómo me afecta? Bueno, se acabó el tiempo en Economía para Todos, pero no se despeguen de la programación de RPP Noticias. Y por favor, señores, cuídense, usen la mascarilla, lávense las manos las veces que sea posible, usen alcohol para desinfectarse, mantengan los ambientes ventilados. Y yo sé que a mucha gente no le gusta, mucha gente critica la medida del presidente Vizcarra de quedarnos confinados los domingos. Quizá funcione, quizá no hay un debate tremendo, pero por si las dudas, mejor quedémonos en nuestras casas, evitemos contagiarnos y evitemos contagiar al resto. Esto no es una broma, insistimos tremendamente en eso. Día a día vamos viendo la cantidad de muertos que hay en el país. Así que, por favor, cuídense y cuiden al resto. Nos vemos a las 8 de la noche en las claves del día.